Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos al panel sobre plataformas y ventanas para la formación abierta. Hola, primero quiero presentar a los miembros del panel que me acompañan. En primer lugar se encuentra Ramón Capdevila, profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña y de la Universidad de Zaragoza. Actualmente es catedrático de mecánica en la UPC. Sus actividades académicas se desarrollan en el Departamento de Ingeniería Mecánica y su labor de investigación y desarrollo se centra en el ámbito de la acústica ambiental en el DEA. Ha ocupado diversos cargos como director de la ETSEID, vicerector de personal académico de la UPC, adjunto al consejero delegado de Universia y desde el año 2007 es director de la Fundación Universia. En segundo lugar se encuentra Miguel Caballero, ingeniero industrial y MBA por el Instituto de Empresa, cofundador de Neomedia y Med. En 2012 puso en marcha Tutelus, una plataforma colaborativa de educación online en español. En la actualidad es el consejero delegado de esta plataforma. A modo de introducción me gustaría comentar que el foco de este panel se centra fundamentalmente en el papel de la educación abierta en el panorama actual, con la presencia de los MOOC y las distintas plataformas surgidas para el seguimiento y acceso a esto. Desde que el MIT anunció públicamente que daría acceso libre y gratuito a los materiales de sus cursos oficiales a través del OpenCourseWare en el año 2001, se ha experimentado un cambio radical en cuanto a la formación abierta y todas sus posibilidades, quitándole importancia al contenido y dándole el protagonismo a la difusión del conocimiento, intentando que éste llegue más lejos y se fomenten cada vez más los ambientes colaborativos. Dentro de este marco, los ponentes nos presentarán, bajo su experiencia, cómo se encuentra la situación actual y dónde se dirige la formación abierta. Cada intervención será de 15 minutos por cada uno de los ponentes y una vez finalizadas las ponencias, se abrirá una ronda de preguntas de 15 minutos con las preguntas que surjan dentro de la sala, bien vía Twitter o vía Moodle. Quiero recordarles a los miembros del panel la importancia de ajustarse al tiempo, que les vayamos publicando de una forma lo más explica posible. Comenzamos por tanto nuestro panel con la intervención de Ramón Capulli. Buenos días. En primer lugar agradecer a la Universidad de Juan Carlos que nos haya invitado a presentar la plataforma Miriadas, que nos hicimos durante dos años y algo que está funcionando y voy a pasar directamente a la presentación de FID. El índice que voy a seguir va a ser más o menos esto, explicar primero el proyecto Miriadas, hablar un poco de la plataforma, ver la evolución y hablar un poco de los premios que están asociados. Quizá como antecedentes, los ha citado Silvia, la iniciativa en la Universidad de Ranca en el propio 2001 cuando el Instituto de Tecnología de Massachusetts decide publicar en abierto toda la información que concierne a sus cursos. En ese momento Universidad llega a un acuerdo con el Instituto Tecnológico para hacer la traducción de algunos de estos cursos que ellos están publicando en abierto. En 2005 se decide que no hace falta ir traduciendo los cursos que publica el Instituto Tecnológico porque las universidades españolas tienen también capacidad para dar difusión a sus propias actividades de formación y, por tanto, no hace falta anunciarse de los materiales, digamos, de otros orígenes. Y en el 2005 arranca el OpenCourseWare en Universia y, al mismo tiempo, se pasa a formar parte del OpenCourseWare Consortium. Siguiendo ya con la línea, en el año 2011 se inicia la actividad en el que nosotros creíamos que era el paso siguiente. Habíamos pasado de difundir los materiales docentes a difundir ya los cursos complejos en forma de cursos masivos abiertos online. Está un poco ahí el esquema de aparición de diferentes plataformas que han ido surgiendo, empezando por Cursos de Iberacia, con EDEX y luego Miriadas como las más importantes y, obviamente, la nuestra, que no es que pretendamos compararnos, sino simplemente es la que tenemos. La iniciativa surge de una especie de consorcio, de una asociación entre tres entidades. Por una parte está Universia, por otra parte está Telefónica Learning Services de Telefónica y, por otra parte, están las universidades socias de Universia y cada uno tiene su parte en esta plataforma, digamos. La tecnología la pone Telefónica Learning Services, basándose en que ellos tenían ya una plataforma que parecía que podía ser útil para la difusión de cursos, tal como eran los cursos, los MOOCs. Y las universidades, obviamente, ponían el contenido que era, yo entiendo que la parte esencial de este proyecto. La trayectoria que se sigue es más o menos esta, el primer aniversario, que fue aproximadamente en noviembre del 2013. Yo diría que los primeros cursos se implantaron sobre diciembre y enero del 2012. Para noviembre del 2013 había 28 universidades participantes, había universidades de seis países, iberoamericanos, y había 59 cursos impartidos con 266.000 registros, quiere decir, registros en la plataforma de soporte de los cursos, no inscritos en los cursos, que eran algunos más, debían ser como trescientos y pico de mil. La mayor parte de los cursos eran de universidades españolas, había unos pocos cursos, yo creo que había como cinco cursos, debía haber, de los países iberoamericanos y el resto eran todos de universidades españolas. A fecha de hoy, a primera de diciembre, hay 43 universidades que participan en la plataforma, pertenecen a nueve países iberoamericanos, están inscritos en la plataforma casi 600.000 personas y se han impartido o están impartiéndose en este momento 191 cursos. Quizás el aspecto importante es reseñar que los cursos que se incorporan a la plataforma miriadas son cursos autocontenidos, por tanto, cursos elaborados por profesores universitarios que son los que garantizan el que sea realmente una secuencia adecuada de conocimientos que llevan a un determinado fin, determinados objetivos. Por tanto, digamos que la única garantía académica que se requiere en este momento es el que sea una universidad la que firme el acuerdo y, por tanto, garantice que sus profesores ponen los cursos en la plataforma. El otro aspecto importante es el curso es autocontenido, por tanto, todo el curso está utilizando los instrumentos que quiera el profesor. Mayormente se utilizan vídeos explicativos, documentación adicional y, sobre todo, evaluaciones a lo largo del curso que van permitiendo que los estudiantes, los inscritos y que han iniciado el curso vayan pudiendo saber cómo van siguiendo en su proceso de aprendizaje. Y el otro aspecto que debería ser fundamental es la interacción social entre los estudiantes. La idea, yo diría que la idea esencial de los cursos masivos online era que el papel del profesor era simplemente un papel de guía, orientador de la materia objeto del curso y que son los propios participantes quienes mutuamente se van, digamos, apoyando y ayudando en la comprensión de las diferentes materias, pudiendo estar el profesor para solventar aquellos casos en los que pueda haber alguna discrepancia notable. Bien, estas son cosas que se ponen en este tipo de actividades, que serían las medallas, los budgets de conocimiento. Estos están dispuestos por los propios profesores, indican, no los adjudican los profesores, sino están en el propio sistema, pero el profesor entiende que en el momento que se han superado determinadas pruebas de evaluación, ya sean exámenes test o pruebas de peer-to-peer, se llega a adquirir una determinada medalla que entra a formar parte de este proceso de los moción a open branches, que pueden ir a las redes sociales y demás. Y también se incorpora un sistema de karma, que es el sistema de aceptación, digamos, por la red social del papel de esa persona, de ese participante, en lo que es el desarrollo del curso. La evolución del curso ha sido la que muestra la gráfica. En diciembre de 2004 estamos con 594.000 registros, o sea, personas que se han registrado en la plataforma y con un millón aproximadamente, o algo por encima, de inscripciones en los cursos hasta este momento. Estoy hablando de cifras acumuladas, estamos hablando de un millón acumulado de inscritos en los diferentes cursos. Los orígenes, creo que estos son aspectos que son importantes para que lo conozcan las universidades españolas, que es, de hecho, a quienes dirigimos o a quienes nos interese dirigir el mensaje, para que puedan hacer sus propias estrategias. Los principales países de donde provienen las visitas son los que se marcan aquí. En este momento, esencialmente, más de la mitad, evidentemente, vienen de España por ahora, pero tenemos ya una notable incidencia de participantes de otros países, desde Colombia, México, fundamentalmente, Perú, y luego ya algo menor en Estados Unidos, Argentina y demás. Los datos de participación, los he dicho antes, pero aquí están acumulados. Tenemos 191 cursos publicados, en total, de 43 universidades. Digamos, la comunidad de profesores, es una comunidad, una red de profesores. En este momento, incluye a todos los profesores que han participado en alguno de los cursos. Son 1.166 los miembros de la comunidad. Los usuarios registrados, ya hemos dicho, cerca de 600.000, el millón de inscripciones. Y luego están las tasas de finalización, que en general son tasas bajas en los MOCs, las tradiciones que sean tasas bajas. En el caso de los MOCs que se imparten en la plataforma de mediadas, estamos con un 21,5% de superación de todos los módulos, respecto, eso sí, respecto de los que iniciaron el curso, no respecto de los inscritos. De los inscritos en el curso, a los que inician el curso, se produce una caída importante. Pero a partir de ahí, la tasa de finalización es del 21% de promedio. Hay 14 cursos en que se ha conseguido una tasa de superación del 40%, e incluso un curso en que lo superaron más del 50% de los que iniciaron el curso. Bueno, la cifra de los que han finalizado los cursos al 100% son 145.000, que imagino que es el 21% del total. Este sería el esquema de universidades participantes. Estas son todas las universidades que en este momento tienen cursos en la plataforma. Las hay españolas y las hay iberoamericanas. Ya he dicho antes que pertenecen a nueve países. Por consiguiente, estaba pues Portugal, Brasil, Perú, Argentina, España, y no sé si hay más, pero no me la sé de memoria. Algunos datos sobre las cifras serían los que tenemos aquí. Lo digo por incidir un poco en la tasa de finalización. De los cursos con más inscritos que se han impartido hasta este momento, digamos que el que tenía mayor número de inscritos era el pieza con el inglés, un curso de la UNED, y una tasa de finalización de 9,81%. Vemos el salto de 35.000 inscritos. Iniciaron el curso 26.000, superaron todos los módulos en 2015. Y ahí estaría toda la secuencia. Vemos que la variación va desde el curso, que tiene una tasa de casi un 10%, hasta tasas del 37%, como pudo ser la de habilidades y competencias a través del coaching personal en la tercera edición. Este es el curso que he dicho que en su primera edición lo superaron más del 50% de los participantes. ¿Por qué no sale aquí? Pues no sale aquí porque el número de inscritos fue de 16.000, por tanto no está entre los 10, como hay un número de inscritos, y el número de personas que no iniciaron fue aproximadamente 12.000. Este es otro dato que también creo que es importante, acabo enseguida. Es otro dato que es importante, la procedencia de quienes cursan las asignaturas o los cursos de las universidades españolas. Y vemos que efectivamente hay una mayoría de personas que son procedentes de España, pero vemos que hay determinados cursos en que más de la mitad de las personas que los siguen proceden de otros orígenes distintos propiamente del español. Obviamente estoy hablando de personas que han contestado a la encuesta en la que se despiden los datos. No podemos saber los datos de todos ellos porque la gente no tiene por qué necesariamente contestar sus intereses. Pero creo que es un dato importante que puede dar una pista a las universidades para que sepan el alcance que puede llegar a tener el cursar o proponer cursos de este tipo. Los cursos procedentes de países americanos estarían en este orden de magnitud. Por lo tanto, vemos que los usuarios españoles siguen también mayoritariamente estos cursos, pero que la cifra es mucho más baja. Ya para finalizar, como forma de promoción de la participación en la plataforma, se han hecho dos convocatorias de premios a los mejores cursos masivos abiertos online en España. El primero fue un premio nacional, de acuerdo con el Ministerio de Educación y con Telefónica de Enem Services. Finalmente, el premio que salió adelante ganador fue el Alemán para hispanohablantes en un curso de la UNED. El Accessit fue para Matemáticas Básicas, creo que era de Cartagena. Y dos menciones de la Politécnica de Valencia. Y el premio Iberoamericano se extendió al año siguiente, participaron 58 cursos de 31 universidades. En este caso, el curso que ganó fue un curso de la Politécnica de Madrid, Aplicación de las Redes Sociales a la Enseñanza. Y el Accessit fue un curso con mucho éxito de la Universidad de Cantabria, que es el de Potencia tu Mente, con menciones para el CEO y para la Politécnica. Y creo que con esto se cae inmediatamente. Muchas gracias, Ramón. Hemos cumplido con el tiempo exacto, mejor imposible. Así que bueno, a continuación vamos a dar paso a Miguel Caballero, que nos va a hacer su presentación. ¿Está bien, o no? ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta la tecnología? ¿No te gusta la tecnología? Bueno, no te gusta la tecnología. ¿No te gusta la tecnología? ¿No te gusta la tecnología? Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a la organización, a Silvia, a todo el equipo, por haberme invitado. Yo lo primero voy a pedir perdón. Voy a pedir perdón porque la presentación quizás vaya más dirigida hacia el usuario final, hacia toda la gente que nos está viendo en streaming, más que hacia docentes. ¿De acuerdo? O sea que disculpadme porque entendí mal el enfoque. Y también quería pedir perdón porque aunque en algún momento de la presentación pueda parecer que, entre comillas, queremos distanciarnos o queremos marcar un punto y aparte respecto a la enseñanza tradicional, no es así. Lo que pasa es que es un tipo de presentación que utilizo en ambientes startuperos e interneteros y en esos ámbitos se habla de otra manera que en un entorno más docente y más clásico como este. Por lo tanto, pido perdón y voy a intentar cumplir los tiempos a rajatabla. Bueno, yo soy el fundador de Tutelus y somos la plataforma colaborativa de formación en español más grande del mundo. Estamos ahora mismo en 100 países, luego veréis alguna cifra. No somos una plataforma de mobs, vais a ver las diferencias en diferentes slides. Y bueno, de alguna manera voy a hacer mucho énfasis durante la presentación en la parte... Perdón, aquí no se trata de la presentación. Ah, entonces... Para mi tiempo es muy bien. A ver, a ver, si somos capaces. A ver si nos deja. ¿Cómo lo cambiamos? Mario, era tu querer. ¿Tú sabes cambiar la salida? Pues de aquí... Voy a cogerla, no la coge. Está extendido. Entonces se supone que... Ah, en panel de control. Sí. Y directamente con el F5 no me... Y la cogida. Está como... Está como... Está como... Muy bien. Solventados los problemas técnicos... Eh... Arrancamos, ¿no? Arrancamos. Bueno, a ver, esto era en ver pantalla completa, ¿no? Aquí está. Bueno, os decía que somos la plataforma colaborativa de formación en español más grande del mundo y que voy a hacer mucho énfasis tanto por el modelo pedagógico, por nuestro valor añadido, sobre todo en la parte colaborativa, ¿vale? Bien, lo primero que nos planteamos cuando arrancamos Tutelus es si realmente existe una necesidad de mercado, ¿no? ¿Por qué si existe Coursera, etcétera, etcétera? ¿Por qué, no? ¿Por qué el aparecer, el intentar hacer algo como Tutelus? Bueno, básicamente nosotros siempre identificamos tres grandes problemas, ¿no? El tema de e-learning como tal es complejo. Bien, en las universidades, pues aquí por ejemplo sé que tenéis Moodle, está fenómeno, pero mi madre ha intentado usar, por ejemplo, un Moodle desde casa. Y es bastante complicado para una persona ajena al entorno académico, ¿no? Por otro lado, si nos vamos al otro extremo y nos olvidamos de las plataformas y nos vamos a YouTube como medio para aprender, pues porque maneja una cantidad de vídeo tremendo, el servicio en sí de aprendizaje es muy pobre, ¿de acuerdo? Porque lo único que podemos hacer es ver vídeos, ¿no? Y luego, en tercer lugar, pues bueno, el hecho de que para conseguir títulos o certificados oficiales, pues al final siempre el estudiante tiene que acudir a la universidad o a un entorno físico donde poder hacer los exámenes, ¿no? Entonces, en base a estos problemas, nosotros diseñamos una tecnología y un compendio de servicios que, bueno, pues que los usuarios nos dicen que realmente es fácil usar Tutelus, mi madre lo usa para aprender muchas cosas. Es eficiente, es decir, no se trata de ver vídeos, sino se trata de acceder a una plataforma con el vídeo como eje formativo, pero sobre el vídeo añadiendo muchos servicios que refuerzan y mejoran esa experiencia formativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, puedes hacer muchas más cosas y sobre todo en comunidad que ver vídeos. Y luego, por otro lado, pues en esto fuimos pioneros y nos transformamos hace ya unos meses en la primera plataforma colaborativa del mundo de educación en generar cursos oficiales con universidades, ¿vale? Tenemos ahora mismo dos convenios activos, uno con esta casa, con la Red Juan Carlos y otro con la Universidad Católica de Murcia, donde el contenido no lo generan los profesores de la universidad, sino los usuarios de Tutelus. Entonces, esos cursos, no todos, por supuesto, solo algunos, pues terminan con unos ECTS y con un reconocimiento oficial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un tipo de producto que hoy en día, pues somos, afortunadamente para nosotros, pues los primeros en tenerlo. Bien, Telefónica, pues dijo de nosotros hace ya casi un año que, bueno, pues creamos una empresa muy interesante, con un modelo muy definido. No nos autodefiníamos como plataforma MOOC, esto lo dice Telefónica y efectivamente es así. ¿Por qué no nos autodefinimos como plataforma MOOC? Bueno, lo vais a ver ahora en un mapa, en una serie de diapos, pero básicamente porque nuestros cursos siempre están disponibles. Nosotros manejamos el concepto de videocurso, no tenemos fechas ni de entrada ni de finalización. Por lo tanto, digamos que la formación se adapta al alumno y, bueno, hay gente que puede tardar en hacer un curso una semana y otros pueden tardar cuatro meses, ¿no? Pero no empiezan en una fecha y terminan en una fecha. Y, bueno, el informe este de Telefónica es público, lo tenéis ahí abajo la URL, lo hizo junto con la Pompeu Fabra. Entonces, las cifras que manejamos hoy, estamos hablando de 300.000 alumnos, tened en cuenta que somos una empresa de año y medio. Nosotros lanzamos el producto al mercado en verano del año pasado y prevemos llegar al millón de alumnos, pues, en verano, ¿no? Estamos en 100 países y manejamos algo así como 40.000 videocursos generados por la propia comunidad de usuarios, ¿vale? Cuando no tenemos un modelo, bueno, luego lo vais a ver, pero como no tenemos un modelo donde el proveedor de contenidos es una institución, sino que sois vosotros, el crecimiento de este tipo de plataformas, pues, es exponencial, no sigue un orden aritmético, sino mucho mayor, ¿no? Porque, al final, no vamos dirigidos desde un punto de vista de captar el contenido a una institución, sino al mundo entero. He hecho este mapa para que veáis claramente las diferencias, ¿no? He agrupado, por un lado, las plataformas, he llamado institucionales, desde el punto de vista de que el contenido normalmente se genera desde las propias universidades y plataformas colaborativas donde el contenido lo generan los usuarios, ¿no? Entonces, pues, bueno, vais a ver, hay una plataforma americana que se llama Udemy, que algunos conoceréis, que está genial, y, bueno, básicamente, Udemy se parece a Tutelus, salvo que nosotros hemos nacido por y para el mercado hispano hablante y tenemos también la parte de certificación universitaria resuelta, ¿no? Por lo tanto, marcamos ahí algunas diferencias. Respecto a contenido y tal, pues, fijaos que nos parecemos bastante ameríadas, ¿no? Pero el contenido, en nuestro caso, es colaborativo, no es institucional, por lo tanto, hay una diferencia absolutamente clara, ¿no? Bien, entonces, desde un punto de vista, para que ubiquéis cómo nos ganamos la vida, si tenemos un eje, el eje Y, y ponemos, diferenciamos el producto formativo online entre gratuito o muy caro, y me he ido al ratio de 10.000 euros, pero podría haber puesto 60.000, también da igual, el más caro que podéis encontrar, y nos vamos, por otro lado, a productos académicos generados desde entornos universitarios, a productos prácticos generados desde profesionales, pues ahí tienes un poco, ¿vale? Perdonadme si algo me he equivocado, lo he subido, lo he bajado, pero tenéis un mapa de lo que podrían ser los actores, ¿no? Los de arriba de todos son, al final, pues, escuelas de negocio y empresas que venden productos formativos caros, ¿no? Y luego tenemos lo que se llama el mercado de lead, ¿no? Que al final es un mercado que lleva ya funcionando mucho tiempo, que está muy bien, y que se basa en, bueno, yo busco un máster de lo que sea, lo busco en universidad, por decir un ejemplo, y relleno un formulario, y bueno, y eso se envía a la EOI, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso en definitiva es un lead, ¿no? Abajo del todo tenemos al producto ofrecido por universidades. Nosotros estamos cerca de ese ámbito en cuanto a precio, pero nuestro producto es de pago. Bueno, nosotros vendemos cursos muy baratos, nada que ver con un máster, quien se esté planteando hacer un máster en la EOI o en la Red Juan Carlos, no se está planteando hacer un curso en Tutelus, nuestro ticket medio son 40 euros. Un máster, ya sabéis de lo que hablamos, ¿no? Entonces, no te planteas esa dicotomía. Y nuestro modelo de negocio es transaccional, es decir, nosotros ganamos dinero con la venta. Cuanto más vendemos, más ganamos. Para que entendáis la diferencia de funcionamiento y de cómo se construye un curso, en la economía tradicional, pues teníamos al alumno y al centro educativo. Me da igual si el centro es una universidad, una escuela de negocios, una academia, lo que fuera. Pero en definitiva siempre es una relación cliente-proveedor. Vais a oír empezar, vais a oír hablar seguramente en los próximos años mucho de la palabra prosumidor. ¿Alguno la conoce? ¿Esta palabra la habéis oído a alguno? Bueno, es una palabra, no es inventada por mí, ¿eh? El prosumidor al final es el ciudadano productor y consumidor a la vez. Todos nosotros somos prosumidores, bueno, en potencia, ¿no? Yo soy prosumidor real y cualquiera que estéis en el entorno de la economía colaborativa, sois prosumidores, porque yo produzco contenido, yo tengo cursos en Tutelus, y al mismo tiempo consumo contenido. Me interesa aprender de marketing, de emprendimiento o de cocina. Por lo tanto, la misma persona puede ser alumno, puede ser profesor y puede ser afiliado, ¿no? Entonces es un modelo radicalmente distinto, porque todos somos todo a la vez. En algún momento del día puedo consumir un curso, pero cuando digo la noche me pongo a producirlo. Por lo tanto, el efecto de comunidad es importantísimo. Y como una imagen vale más que mil palabras, os voy a poner un ejemplo y luego lo vamos a comentar. Es un vídeo que dura dos minutos. Yo creo que vamos bien de tiempo. Me da tiempo de sobrar. David es uno de los programadores y de los desarrolladores que han pasado por Tutelus con mejor formación. Su capacidad para integrar dentro de su trabajo diferentes herramientas ofimáticas. Este tío me ha sorprendido mucho porque después de meterse muy rápido con HTML5, ha enganchado Android a una velocidad de vertigo. Una de las cosas que más me ha sorprendido es la rapidez. Yo quería además contratar a David full time, pero creo que va a ser un poquito complicado. Bueno, ¿qué hago? Me levanto y me voy. Hola, soy David y tengo 10 años. Llevo programando unos dos años y medio, desde el 2012 cuando tenía 8 años. He hecho un curso de desarrollo web con HTML5 y CSS3 que va dirigido a quien quiera aprender a programar, sepa o no sepa nada. Si no sabes, este curso es desde cero. Si sabes algo, desarrollarás tu lenguaje. Aprenderemos desde las etiquetas básicas hasta las más difíciles. Mi curso dura entre unas 3 o 4 horas. El proyecto final es un poco largo. Lo vamos a hacer muy profesional, con cosas básicas. El editor que utilizo se llama Brackets, pero antes estuve dudando entre dos. Sublime Text o Brackets. Le cambié a Brackets porque podías ver los cambios que hacía en directo. Aprenderemos en el curso a crear transiciones, a insertar vídeos y audio con su reproductor HTML5. Aprenderemos a cómo insertar contenido de otras páginas web en la nuestra. No hace falta que vayas a la universidad. Puedes aprenderlo en este curso. Nosotros realmente no hemos enseñado nada a David. Lo que le hemos ayudado es a conectar todos esos puntos dentro de su cabeza para al final crear un proyecto tan chulo y tan completo como el que ha hecho. Bueno, hay todo un equipo de trabajo detrás de este proyecto que hemos hecho junto a David. Pero al final es David el protagonista absoluto del principio a fin. Nosotros lo único que hemos aportado en Putelus es nuestro pequeño granito de arena para ayudar a David, debido a su juventud, a unir todos esos puntos mentales para al final hacer un proyecto tan completo como el que ha hecho. Al final, el resultado de este proyecto hecho por David nos tiene que servir a todos para darnos cuenta de que cualquiera con ganas puede aprender, emprender y llegar a ser lo que se propone. Bueno, menudo máquina, ¿eh? Bueno, David hizo este curso con 9 años y en unos pocos meses ha conseguido ya que 107 personas le paguen 29 euros y que estén aprendiendo con él. Y si veis las valoraciones que tiene este curso, son muy buenas. Es decir, aparte de todo eso, el chaval sabe, ¿eh? O sea, y está enseñando a gente de cualquier edad a programar, ¿no? Entonces, si un chaval de 10 años es capaz de enseñar programación HTML5, pues cualquiera es capaz de enseñar cualquier cosa al resto, ¿no? Y esa es un poco nuestra visión. Pretendemos llevar la educación hasta el último rincón del planeta y hoy, a finales de 2014, 2015, el vídeo, pensamos que es un buen método para ello. En el futuro, pues ya veremos si vamos con hologramas o con no sé qué, ¿no? Pero hoy en día el vídeo es algo fresco, es algo divertido, es algo que todo el mundo entiende y... ¿Me quedan 5 minutos? No, no, pero vamos muy bien, estoy a punto de grabar ya. Precisamente en ese paso hacia evangelizar, ¿no? La sociedad, desde un punto de vista de que todos somos prosumidores y de que todos podemos, al mismo tiempo que consumimos contenido, podemos crearlo. La semana pasada presentamos una película en los cines Renoir, la producimos nosotros, se llama Compartir Mola y os aconsejo que la veáis porque, bueno, creo que alguno por aquí ya la ha visto. Pedagógicamente es bastante interesante, ¿vale? Explicamos la economía colaborativa desde dentro, con gente de plataformas, está desde Uber hasta Airbnb, gente tipo Enrique Dans, que nada tiene que ver con ninguna plataforma. Son 35 minutos y hemos intentado hacer un ejercicio pedagógico para explicar, como os decía antes el caso, a mi madre en qué consiste esto de la economía colaborativa y por qué compartir Mola. Y por último, quería terminar con tres cosas, ¿no? Yo creo que hay que reinventar la educación, o sea, esto es algo que nadie duda, ¿no? Aquí en esta casa sé que sois muy pioneros y que estáis haciendo muchas cosas, no hacía falta poner este ejemplo, ¿no? Pero en ámbitos fuera de las universidades, yo siempre pongo el ejemplo de que las universidades probablemente sea el sistema que menos ha cambiado en más de mil años, ¿no? Si comparamos un quirófano del siglo XIII a un quirófano de hoy en día, no tiene nada que ver, pero si nos vamos a la Universidad de Salamanca, lo único que han cambiado son los asientos, la calefacción y la pizarra, que en vez de ser de piedra, pues bueno, a lo mejor tenemos hasta una electrónica, ¿no? Pero el modelo es muy parecido, hay que cambiarlo. Para ello, nosotros contamos con las personas, ¿no? Con todos vosotros, con nosotros, en definitiva con los prosumidores, ¿no? Y yo creo que ya a finales de 2015 no hace falta decirlo, ¿no? Yo he notado, sobre todo el año pasado, en algún entorno universitario, cierto miedo, ¿no? A sistemas como este, de tuteluz, no sé qué, que son los usuarios que dan contenido, pero qué validez tiene eso, tal. Bueno, yo creo que resistirse al cambio es algo absolutamente inevitable y por lo tanto, pues al final, yo creo que todos necesitamos aprender, todos podemos enseñar y ganar dinero, y pues como te miro ahí, compartir mola, ¿no? Así que nada más, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenos días, tenemos preguntas de parte de los alumnos. Es para Ramón. Beatriz Alisa nos pregunta, el hecho de que cuenten con 191 cursos publicados en 43 universidades muestra la gran acogida que están teniendo estos cursos en la sociedad actual. Mi pregunta es, cualquiera puede abrir una página web o colgar cursos online, o si está con un control legal sobre este tipo de educación. ¿Cree que los alumnos están suficientemente protegidos ante posibles cursos de bajo nivel educativo? A ver, en el caso de Miriadas, lo digo porque yo hablo por la plataforma nuestra, creo que lo he dicho, en principio, la garantía para nosotros es el hecho de que sea una universidad quien esté avalando, digamos, a los profesores que van a impartir ese curso. Es cada universidad la que sabe cuáles son sus procedimientos para decir que los cursos que va a poner en la red están suficientemente cualificados. En parte, finalmente, la universidad se está jugando su prestigio. Es decir, esa universidad o ese curso viene con el logo de la universidad y en ningún caso se acepta la participación de profesores, vamos a decir, o personas por libre, sin el aval de la propia universidad. Vale, gracias. Tenemos otra pregunta también para Ramón de Sergio. Me gustaría preguntarle, en su opinión, a qué cree que se debe que más de la mitad de los participantes procedan de fuera de España. ¿Qué lectura puede sacarse de ello y qué medios habría que poner en marcha para cambiar esta tendencia? La verdad es que no tengo ningún interés en cambiar la tendencia, sinceramente, o sea, la tendencia es la que es. Yo creo que el hecho de que la mayor parte vengan, o ya querría yo, que la mayor parte vengan de fuera de España es simplemente porque estamos en un mundo global y cuanta más gente nos vea mejor, yo diría que es al revés. Ojalá nos vean mucha más gente de fuera, que no que se quede todo en casa. Aporto yo mi granito de arena. Nosotros somos una empresa española, estamos aquí en Madrid, el 70% de nuestros usuarios están fuera de España. Muy bien, por eso no tengo unas preguntas. Sí, Ramón, es una pregunta. Sería interesante si nos podéis describir cuál es un poco la hoja de ruta del proyecto de Miriadas en el próximo año, es decir, un poco qué tendencias, qué planes hay, cuál es un poco en lo que se pueda. Vamos a ver un poco cuál es la hoja de ruta que está planificada. Yo creo que en este momento hay que decir que estamos en un impasse, digamos, en el que se han de resolver determinadas cuestiones de relación entre los socios para darle el soporte tecnológico que requieren las plataformas. En este momento hay algunas dificultades de tipo tecnológico que hay que solventar. Eso no impide que los cursos se sigan dando, pero hay una cierta incomodidad, por lo tanto hay que resolver ese tema. Y a partir de ahí, para nosotros está previsto el lanzamiento del segundo premio de MOCS. Está ya preparado todo, las bases y todo, pero estamos pendientes simplemente de resolver estas cuestiones más bien técnicas para poder responder con solvencia. Y a partir de ahí se trata de conseguir bastantes más cursos y conseguir bastante más acrítica. Ofrecer el servicio de los cursos masivos a las empresas para sus procesos de selección. Ese es otro de los aspectos que vamos a tocar. Y luego el otro es, en este momento se están implementando los cursos que cada universidad quiere. En cierta forma, queremos ver de captar ideas, concretamente de las empresas, para pedir a las universidades que pongan aquellos cursos que de alguna manera las empresas pueden utilizar en sus procesos de formación interna o de selección. Esta sería un poco la línea general que vamos a desarrollar. Hola, buenos días. Soy Flor Nézco, profesora de la Universidad Viera Parambel. A mí se me... un poco es la pregunta que han hecho antes, ¿no? ¿Hay algún control de contenidos? ¿Los cursos se autocontrola? O sea, ahí no lo creo... si no tiene las expectaciones porque no está gustando, porque no se enseña lo que se esperaba. o hay posibilidad... no sé cómo funcionáis por eso, es por interés, ¿no? O si hay posibilidad de valorar el curso, los que lo han hecho, o cómo funciona. O en algún momento se plantea la retirada de un curso o de alguna... ¿Cómo funcionáis en eso? Bueno, toda plataforma colaborativa se basa en la confianza, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, nosotros aproximadamente más de la mitad de las peticiones que nos llegan de aprobar cursos nunca se aprueban, o bien porque la calidad es mala a nivel técnico, audio-vídeo, o bien porque las temáticas son complicadas, ¿no? Nosotros hacemos tres temáticas que no publicamos cursos, ¿no? Sexo, política, religión. Y por otro lado, hay un control, por un lado automático, por otro lado real, o sea, de personas, sobre el contenido, pero nunca nos metemos a juzgar la calidad de Miguel como profesor. Es la comunidad la que valora el curso y luego ya son los algoritmos de la plataforma las que en función de las valoraciones hacen que tu curso salga de las primeras posiciones del buscador o salga el último de 40.000, ¿no? Entonces, en alguna ocasión muy puntual hemos tenido que eliminar algún curso, ¿vale? Muy puntual, pero normalmente no hace falta. Si el curso es malo, el curso se queda en el pajar y nadie lo encuentra. Y si el curso es bueno, pues te va a ir mejor. Entonces es una manera también de recompensar a los profesores que más se lo trabajan porque precisamente aparte las valoraciones vienen no solo por la calidad en sí del curso sino por el servicio que da el profesor a los alumnos. Es un sistema muy darwiniano en ese sentido. Bueno, la pregunta es un poco para los dos. Está claro que en un mundo global como en el que estamos tenemos cualquier plataforma de las que existen en el mundo y comparando un poco las plataformas de e-learning que comparabas antes de Moodle con Tutelus o con los MOOCs hay un poco posibilidades para todos. Pero, centrándonos un poco desde el punto de vista universitario en el que estamos hoy, me gustaría saber las plataformas que representáis ¿dónde las veis en el ámbito universitario? ¿Cuál es el papel que podrían cubrir las plataformas que son muy distintas? Respondo yo primero, Ramón, si te parece. Nosotros, desde el punto de vista universitario, nos gusta caminar paralelos a las universidades sin meternos nunca adentro y tangencialmente suplir sus carencias. Por ejemplo, vimos que había una oportunidad para que ciertos tipos de usuarios consiguieran títulos universitarios sin tener que ir físicamente a clase ni siquiera para hacer el examen, pues al final hemos suplido esa carencia, ese pequeño problema y hemos creado un producto para ello. Entonces, nosotros somos una empresa que va dirigida al usuario, al presumidor. Entonces, entendiendo al docente como usuario, fenomenal, pero intentar acercarnos al modelo muy puro y contar con contenido institucional y toda esta historia no es algo que entre dentro de nuestros objetivos. pero si crees que Tutelus puede cubrir, o sea, está orientado para una formación online dentro del ámbito de una formación universitaria porque con Moodle o con Blackboard o con otra plataforma de e-learning también puedes hacer formación online y tiene otra orientación distinta que Tutelus. ¿Tú crees que Tutelus es una plataforma perfectamente válida para poder impartir docencia de una titulación universitaria y de asignaturas normales? Ya estamos trabajando con alguna universidad para eso. Sí, sí. Sobre todo a principios de año vamos a lanzar un producto bastante revolucionario pero sí, sí, pues absolutamente. A ver, desde el punto de vista de miriadas en ningún caso se pretende digamos tener ningún papel digamos sustitutivo ni plantear nada absolutamente que sea distinto de ser una herramienta más que se pone a disposición de las universidades de ahí de ahí fijar siempre el contenido de los cursos vinculado a la universidad es una herramienta más que se ofrece a las universidades o se pretende ofrecer a las universidades para que ellas la utilicen como quieran por tanto entendemos que es la universidad la que va a hacer lo que quiera con los cursos ellos pueden a mí se me ocurren bastantes cosas que yo haría si hiciera un curso de esa manera ¿no? qué podría hacer con ello desde dar visibilidad a mis cursos que yo creo que hay universidades que han puesto cursos para dar visibilidad y por tanto de hecho para captar clientes estamos en un mundo en el que las universidades van a tener que competir por los clientes hasta utilizarlo como parte de la actividad formativa yo creo que eso ya es una opinión particular yo creo que la universidad tiene que utilizar todos los instrumentos que pueda disponer para su función cerrarlo a la enseñanza online o cerrarlo a la presencial es absurdo hay que mezclarlo todo Sí yo en línea con lo que estaba comentando Ramón tengo que comentarte yo tengo dos MOOCs en Miriadas yo dirijo dos MOOCs en Miriadas soy profesor de esta universidad entonces como comentaba puede ser un complemento muy interesante de cara a técnicas de Flipped Classroom etcétera la clase invertida yo lo utilizo de esa forma aparte de llegar a todo el mundo al que llego en toda Latinoamérica en mi propia docencia tanto de cursos presenciales como online pues todo el material todo lo que yo trabajo ahí pues me resulta de utilidad en ese sentido Sí repito tu pregunta porque no te están oyendo en el streaming que el contenido lo pongo a disposición de mis alumnos a través del MOOC exactamente en cualquier caso el contenido está en abierto es decir los vídeos están en YouTube bueno el material PDF que yo proporciono no pero mucho del contenido sí que lo está allá pero claro como los estos MOOCs son gratuitos cualquiera puede inscribirse no hay ningún problema que yo se lo pueda recomendar a los alumnos claro como un material complementario sí como apoyo como decía con la última aportación de Juan Carlos vamos a dar por cerrado el panel para finalizar bueno quería agradecer a los ponentes su intervención y a la gente que ha intervenido en la ronda de preguntas en nombre de la Universidad de Juan Carlos y también de URJC Online recordaros que a continuación hay un descanso de media hora ¿vale? a la vuelta pues continuaremos con la con la siguiente mesa redonda ¿vale? muchas gracias aplausos